Ellos fueron los personajes que marcaron tendencia en 2018. Gracias por ver el video. Más bien parece que lo que le gusta usar es el recogedor. Ricky Riquín Canallín. ¿A qué se compromete usted en caso de ganar la presidencia de la República para tumbar esos muros entre mexicanos? De este lado, de este lado de la frontera. A la reconciliación. Andrés, dale un abrazo a mí. Háselo. Háselo, pues. Abrazos, no balazos. Dale un abrazo. Dale un abrazo aquí a él. Voy a cuidar mi cartel. ¿Presento los contratos renuncias a la candidatura? Nosotros. Si te presento los contratos por 170 millones. Seis mesas de mujeres en Imagen Noticias permitieron conocer de primera mano las propuestas, ideas y plan de trabajo de Ricardo Anaya, José Antonio Mid, Andrés Manuel López Obrador, Jaime Rodríguez Calderón y en su momento de Margarita Zavala. Ya como presidente electo, López Obrador realizó dos consultas. Con ellas se validaron proyectos prioritarios en rayo de la construcción del Tren Maya y la pensión a los adultos mayores, así como la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Es mejor que se legitime bien el gobierno. En 2019 someter a consulta nacional, juzgar a expresidentes y la creación de la Guardia Nacional. Es fundamental proteger a los ciudadanos. 2018, año del diferendo con el Poder Judicial por la reforma a la ley de remuneraciones. Son ofensivos los salarios de los altos funcionarios públicos en el país y de manera particular en el Poder Judicial. Así como los señalamientos a su gobierno por la muerte de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. No debí utilizar la palabra mezquino, que es pobreza, miseria, de espíritu, según el diccionario. A lo mejor debí decir que son tiempos también, desgraciadamente, de canallas. Especialistas de Canadá colaboran en la investigación para determinar las causas del desplome del helicóptero, donde la pareja viajaba el 24 de diciembre. Se espera el arribo de especialistas de Estados Unidos y, de ser necesario, se recurrirán expertos de la Unión Europea. El 2018 marcó el regreso de Elba Esther Gordillo. Soy inocente. Tras más de cinco años presa, la eclidereza magisterial fue absuelta de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. El tiempo nos dio la razón. Nuestra integridad es nuestra fortaleza. Terminó el gobierno de Enrique Peña Nieto, un sexenio caracterizado por la violencia, corrupción y desigualdad. Durante seis años, acompañado de muchos mexicanos, trabajé para impulsar las grandes transformaciones que el país requería. Pristas cercanos a Peña Nieto se enfrentaron a la justicia. Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, fue extraditado de Panamá a México, mientras que Javier Duarte recibió una sentencia de nueve años de cárcel y una multa de 58 mil pesos por asociación delictuosa y lavado de dinero. Su defensa apeló la decisión del juez. Su esposa, Jaime Macías, vive en Londres. El gobierno de México ya solicitó la extradición de la esposa de Javier Duarte, que vive en un lujoso barrio. Tomás Yarrington fue extraditado de Italia a Estados Unidos. El juicio contra el exgobernador de Tamaulipas podría realizarse en los primeros meses de 2019. Y el panista Guillermo Padrés podría alcanzar la libertad provisional. Un magistrado aprobó que la fianza del exgobernador de Sonora se redujera de 100 a 30 millones de pesos. En el ámbito internacional, Donald Trump fue el personaje que acaparó la tensión, ya sea por sus mensajes en Twitter contra líderes mundiales o tratando política interna, o por las renuncias de su gabinete como Rex Tillerson, Jeff Sessions y Nicky Halley. Sin olvidar sus confrontaciones con los medios de comunicación. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.